Hola a todos, soy Juan y hoy quiero mostrarles una herramienta que se llama Ventus. Es una herramienta muy interesante que estaba usando y que, bueno, me ha dado muy buenos resultados. Normalmente cuando uno encuentra herramientas de este tipo las quiere compartir, así que hoy vamos a hablar de esa herramienta, pero antes de meternos de lleno en cómo funciona Ventus quiero que hagamos un ejercicio en conjunto. Imagínate que es tu primer día de trabajo y te asignan esta tarea. Tienes que escribir un bot que lee una cotización del dólar y la idea del bot es que publique la cotización del dólar en un canal de Slack. Es tu primer día, así que te querés lucir. Hay nervios, por supuesto. Y para hacer esto te dan dos variables de configuración. Te dan un endpoint, que es donde puedes obtener la cotización. Te dan un URL de Slack, que es donde puedes postearla. No parece muy complicado y como esto es nerdearla vamos a ir directo a el código sin más preámbulos. Bueno, lo primero que hacemos es chequear esa variable que tiene el endpoint para ver qué tiene y ver un poco cuál es el payload que tiene. Y bueno, si vemos que funciona. Súper sencillo. Trae un JSON que tiene los campos que necesitamos. Tiene el valor del dólar de compra y venta. Así que estamos perfectos. Lo siguiente que hacemos es escribir un pequeño programa en Python. Súper sencillo. Donde primero traemos el payload ese que les mostraba. Generamos un mensaje que es el que la API de Slack necesita para poder publicar texto en Slack. Lo bueno es que tiene Markdown, así que podemos formatear un poco el texto. Obviamente hay que reemplazar los valores que están, que nos partimos del endpoint, los reemplazamos en ese mensaje y después lo mandamos a Slack. Son cuatro líneas de código que están listas. Cerrá los ojos, cruzas los dedos y lo probás. Y funciona. Funciona en el primer intento. Algo que nunca sucede y que cuando sucede te sentís el dios de la programación. No hay más lindo que esta sensación de cuando las cosas funcionan bien. Pero siempre, cuando funcionan bien en el primer intento, te entra la duda si no te estarás olvidando de algo porque nunca las cosas son tan fáciles. Así que revisemos la tarea, a ver si la hemos entendido bien. Traemos el JSON con la cotización. Ah, acá está el problema, claro. Solamente hay que enviar la cotización si hay un cambio en la cotización. Si no, no tendría sentido o Slack va a estar llenándose de mensajes repetidos. Y esto nosotros no lo hemos tenido en cuenta en nuestro código. Acá no hay nada que se fije cuál fue la última cotización que enviamos a Slack para ver si hay que enviar una nueva o no. No es tan grave, no es tan grave. No nos volvamos locos. Le agregamos esta parte de código al programa para tratar de resolver ese problema. El código es sencillo. Primero se fija si hay un archivo que se llama caché. Y si ese archivo no existe, lo crea vacío. Después abre ese archivo y lee el contenido. Y después compara el contenido de ese archivo con el contenido que hemos obtenido del endpoint. Si son iguales, significa que la cotización no ha cambiado, con lo cual podemos salir del programa sin problema. Y si son distintas, ahora sí hay una nueva cotización. La mandamos a Slack y obviamente actualizamos la caché con esta, con este pequeño código. Obviamente esto es muy importante porque si no hiciéramos esto, la próxima vez que se ejecuta se volvería a mandar esa última cotización. Con lo cual, con esto resolvemos el problema de detectar si hay cambios de una forma bastante sencilla. Pero claro, acá es cuando te das cuenta que tu código está lejos de estar preparado para ir a producción. Funciona, sí, y cumple los requisitos, pero no tiene, por un lado, la lógica que hace un loop y va tradiéndose la cotización cada cierta cantidad de tiempo. No tiene logs, no tiene manejo de errores. Es decir, si uno de los endpoints falla, esto explota y no tiene una estrategia de retry, esto de reintentar, que es muy importante. Es decir, hay un montón de cosas que nos faltan. Entonces toda esa alegría y la alegría del dios de la programación ahora es confusión y es frustración porque te das cuenta que no tenemos tiempo de programar todo esto. Hay que entrar a pensar qué partes agregamos, cuáles no, y eso suele ser bastante estresante. Y acá es donde entra Ventos, la herramienta que vamos a ver en esta charla, para salvarnos. Entonces, para que yo les pueda mostrar cómo Ventos es la salvación, déjenme que les cuente un poco cómo funciona la herramienta. Ventos es una herramienta open source, está escrita en Go, así que es muy fácil de usar porque, bueno, se materializa en un binario que es multiplataforma, así que lo puede usar en cualquier arquitectura, lo puede usar en Docker también. Para mi gusto tiene la mejor mascota que puede encontrar en las herramientas que usamos a diario, pero bueno, eso es cuestión de gustos, y tiene en esencia un funcionamiento parecido al de un pipe de Unix. Estoy seguro que ustedes usan pipes de Unix a diario y si no los usan, los conocen o los han visto, pero el pipe es sencillo, es un mecanismo del cual podemos conectar la salida de un comando a la entrada de otro comando. Entonces, tenemos acá un archivo input que se envía a un comando sort que lo ordena y eso se envía a un comando Unix que elimina duplicado y todo eso va a parar a un archivo output. Esto es súper sencillo y por supuesto que puedes agregar o quitar todos los filtros que quieras para adecuar el mensaje y que el mensaje sea lo que vos tengas que procesar. Ventos es muy parecido en esencia, también tiene un input, que es de donde tomamos los mensajes. Ventos, una vez que toma el mensaje, lo mete en este caminito que le vamos a llamar pipeline. Y el pipeline tiene procesadores de la misma manera que el pipe de Unix tiene estos filtros. Acá tenemos procesadores que pueden modificar el mensaje, pueden borrarlo, pueden enriquecerlo, es decir, todo ese procesamiento transcurre acá. Y después el mensaje va a un output que es donde llega destino, digamos. ¿Qué puede leer Ventos? ¿Cuál puede ser el input? Lo que se te ocurra. Ventos puede leer de un archivo, puede leer de un proceso, de una cola, de un bucket, de una base de datos. Es muy raro que encuentres una fuente de datos que Ventos no pueda conectar. Y lo mismo pasa con los outputs. Todo eso que mencioné puede configurarse en el output y acá puedes configurar la combinación que quieras. Puedes configurar Ventos para que lea de una base de datos y mande un bucket. O que lea de una cola y que mande un archivo. O que lea de Redis y mande a, no sé, un proceso o un HTTP client. Y la ventaja que tiene es que todos esos conectores ya están en el binario, con lo cual no tenés ningún problema de dependencia. Mientras tengas ese binario ya estás listo para usarlo. Y la otra gran diferencia con el pipe es que Ventos está diseñado para no perder datos. Eso es muy importante sobre todo si necesitas tener un servicio para producción. Entonces, si la fuente de datos, el lugar donde estás tomando los datos, es transaccional, Ventos, entonces genera una transacción para asegurarse que los datos no se pierdan. Por dar un ejemplo, supongamos que estás leyendo de una cola SQS de Amazon y, no sé, Ventos se queda sin memoria y no puede procesar el mensaje. Entonces, no manda el acknowledge de vuelta a la cola y, por lo tanto, el mensaje se vuelve a meter en la cola para que otro proceso lo pueda consumir. Y lo más interesante es que todo esto es automático, es decir, solo sabe cuándo tiene una transacción y cuándo no y qué tipo de acknowledge ese input necesita para poder procesar un error o no. Y vamos a ver cómo es el mensaje que viaja acá por este pipeline. Es muy sencillo, los mensajes se agrupan en grupos de mensajes que se llaman batch y cada batch, bueno, tiene un grupo de mensajes y cada mensaje, además del payload, o sea, de los datos que están incluidos en ese mensaje, tienen una metadata asociada. Y eso es sumamente importante, ya vamos a ver qué tan útil es esa metadata a la hora de procesar mensajes. Como les decía, Ventos usa un archivo de configuración, está escrito en YAML, así que si YAML te gusta, estás en tu elemento. Y si odias YAML, bueno, probablemente no sea la primera vez que sufras, pero es bastante sencillo e incluso es posible que la mayoría de ustedes estén viendo por primera vez cómo luce un archivo de configuración de eventos y ya se entiende qué está haciendo. Es muy fácil de leer. Tiene una sección input. En este caso el input lee de una cola de Google Cloud. Tiene una sección pipeline donde acá podemos meter los procesadores uno tras del otro y los mensajes van pasando de un procesador al otro. En este caso hay uno solo que es bloglang. Esto es el lenguaje nativo que tiene eventos para crear y manipular los mensajes. Es muy interesante y tiene, bueno, amerita una charla exclusiva para bloglang de lo poderoso que es. Pero por ahora lo único que tienen que saber es que con bloglang podemos manipular los mensajes. Y después hay un output que es a donde van a parar los mensajes. Súper sencillo. Acá no hay mucha complicación. Entonces, con esto que hemos visto, ya podemos pensar en migrar el código que teníamos en Python para nuestro bot de cotización del dólar a eventos. Necesitamos un input y el input tiene que definir de dónde viene mis datos. En este caso usamos un HTTP client. Lo que hace eventos en este caso con este input es hacer un HTTP request y el payload que viene de ese HTTP response se convierte en el payload que entra en el pipeline, que es justamente lo que queremos. Necesitamos. Y además tiene un rate limit y esto es porque eventos por respecto va a tratar de traerse la mayor cantidad de datos posible, lo más rápido que pueda. Pero en nuestro caso es la cotización del dólar, con lo cual no tiene sentido. Esperemos por ahora que eventos lo haga lo más rápido posible. Entonces hemos configurado acá un rate limit que hace que lo traiga una vez por minuto. Por supuesto, eso se puede configurar y se puede cambiar. Ese mensaje que entró en el pipeline ahora va a la parte de configuración de los procesadores. Tenemos tres. El primer procesador es un blockland que copia el contenido del mensaje y lo copia la metadata. Entonces el mensaje que sale de este procesador sería un mensaje cuyo payload es el que me traje del endpoint y la metadata tiene una copia de ese payload. El segundo procesador es un caché, esto es muy práctico. Este caché lo que hace es una operación de get sobre una key. En este caso la key es latest. Y lo que hace es reemplazar el payload del mensaje que está procesando con los datos que se trajo del caché. Con lo cual la salida de este procesador es un mensaje que tiene el contenido de la caché en el payload y el contenido original en la metadata. Y estoy seguro que ya se están imaginando para qué hacemos esto. El tercer y último procesador compara esas dos, lo que está en la caché, con lo que está en la metadata. Y si son iguales, llama a una función que se llama delete, que elimina el mensaje y lo saca del pipeline. Si son distintos, evalúa esta expresión que es como el caso por defecto, si ninguna es verdadera. Y esto hace que se cree un nuevo mensaje cuyo payload es el contenido de este campo new de la metadata. O sea que todo esto que estamos haciendo es para determinar si el mensaje que nos trajimos de la última cotización coincide con el que estaba en el caché. Y si coincide, lo borra. Y así nos aseguramos que publicamos a Slack únicamente un cambio en la cotización. Y para cerrar el output, necesitamos un output que mande a dos destinos en simultáneo. Entonces, para eso usamos este output especial que se llama broker, que es simplemente eso. Después configurar todos los outputs que quiera y hace un pan out a todos. Entonces, ese mensaje lo manda la caché y lo manda Slack. Lo manda Slack con un conector de HTTP client, así que hace un post. Ahora, esto es muy interesante porque, claro, el mensaje que tiene que mandar a Slack no coincide con el mensaje que está procesando. Slack tiene su propio formato para los mensajes. Y acá vemos que cada output, a su vez, puede tener procesadores que se ejecutan solo para ese output. Y es súper útil porque acá podemos crear con Blockland el mensaje que Slack necesita. Obviamente, reemplazando los valores de compra y venta del dólar. Entonces, este procesador arma el mensaje y este output lo manda a Slack. Y esto que tenemos acá, escrito para ventos, reemplaza el código que teníamos hecho en Python. Y muchos de ustedes deben estar preguntándose, todo muy lindo, pero ¿cuál es la ventaja? Si a fin de cuentas están haciendo lo mismo. Y en realidad tiene varias ventajas. La primera es que hemos reemplazado código por configuración. Y esto parece menor, pero es sumamente importante. La configuración siempre va a ser más fácil de leer, más fácil de escribir y de editar, comparada con el código. Ya eso es motivo suficiente como para cambiar, pero no es el único beneficio. Tenemos la gran ventaja que Vento es muy robusto. Y ya tiene incorporados todos esos mecanismos que hacen que los mensajes no se pierdan. Tenemos los retries, tenemos backoff, tenemos un mecanismo de backpressure, que es un mecanismo en el cual si Vento ve que la salida está lenta, bueno, empieza a disminuir la cantidad de input para que no haya cuello de botella. Y todo esto es automático, es gratuito, en el sentido que no hay que programarlo. Obviamente se puede configurar, pero viene gratis, digamos. Y la última ventaja tiene que ver con la evolución del proyecto. Es muy raro que un proyecto no tenga como nuevos requerimientos. Actualizar eso en código es más difícil que actualizarlo en un archivo de configuración. Les doy un ejemplo. Imagínate que este pipeline de eventos lo tenemos que deployar en Kubernetes. Ningún problema, eso es posible, pero en ese caso el caché que estamos usando no nos serviría. Kubernetes usa pods que son efímeros, entonces el pod puede morirse en cualquier momento y aparecer en otro nodo. Y si está usando un caché que es un archivo que es local, obviamente ese caché se perdería. No hay problema, eso lo podríamos reemplazar con un caché externo como Redis. Y esto no sería súper problemático si lo tenemos en Python o en cualquier otro lenguaje. Pero bueno, hay que programarlo. Es decir, hay que instalar una dependencia, conectar con Redis, programar la lógica de usar ahora un caché que es distinto. Acá en Ventos, como Ventos ya maneja, caché de Redis, es un cambio de un minuto. Cambias este file por Redis y configuras la dirección y listo. Menos de un minuto ya existe ese cambio. Entonces, Ventos es muy interesante a la hora de la evolución de nuestros proyectos. Y por último, ya como para ir cerrando, es posible que pienses, todo esto es muy lindo, pero pareciera que Ventos ataca como un universo limitado de problemas. Y puedas sentir que los problemas con los que lidias todos los días no tienen nada que ver con esto que estamos viendo. Y yo pensaba más o menos parecido. Pero después empecé a ver a Ventos evolucionar en la empresa donde yo trabajo. Y lo empecé a usar lo mismo y me di cuenta qué versátil es. Y para eso, déjame que te muestre tres casos de uso reales de eventos en donde yo trabajo. El primer caso es uno donde, bueno, teníamos un problema con Kafka. Kafka es una cola de mensajes. Nosotros tenemos una arquitectura de microservicios y tenemos cientos de microservicios. La mayoría de ellos leen Kafka y era muy difícil que, no sé, cientos de programadores se pongan de acuerdo en cómo leer de Kafka, tengan que escribir para sus microservicios la lógica de leer de Kafka y reaccionar a esos eventos. Era realmente muy, muy complicado. Entonces, es un equipo de arquitectura, decidió resolver este problema, creó un sidecar. Sidecar es como un proceso que corre al lado de tu servicio. Te tiene un Ventos con un archivo de configuración súper sensible, súper, perdón, sencillo. Ese Ventos tiene como un input un Kafka, entonces lee los eventos de Kafka. Y tiene un output que es un HTTP Client. Entonces, el mensaje viaja por el pipeline de eventos y cuando llega el output, haz un HTTP Post a tu servicio. Desde el punto de vista del que escribe el servicio, es mucho más fácil gestionar el evento con HTTP que leyendo de Kafka. Es mucho más sencillo. Y gratis tenés toda la lógica de manejo de errores. Es decir, si el servicio no puede manejar ese evento, Ventos directamente reintenta, sabe cómo manejar el offset en Kafka para que eso se reintente. Entonces, toda esa lógica de reintento vino como gratis. El segundo caso es distinto. En este caso, teníamos que reproducir un problema en nuestros clústeres de Kubernetes. Los clústeres nos habían dicho que estaban los equipos de desarrollo observando que el tráfico no se estaba balanceando correctamente. Por ejemplo, otros tenían 10 pods y observaban que dos pods recibían todo el tráfico y ocho pods estaban haciendo nada, lo cual está lejos de ser eficiente. Entonces, necesitábamos reproducir ese problema y buscar soluciones. Súper fácil, en menos de una hora, diría yo, creamos dos archivos de configuración. Uno, un Ventos en modo cliente y el otro, un Ventos en modo servidor. Deployamos estos Ventos en estos clústeres. Y nos aprovechamos de que Ventos ya dispone un montón de métricas en distintos formatos. Ventos, tiene métricas en Prometheus, que es el sistema que usamos. Entonces, empezamos a obtener métricas y efectivamente pudimos reproducir el error. Vimos que el load balancing era, como decían los desarrolladores, y estaba muy mal. No se balanceaba correctamente. ¿Qué hicimos? Deployamos el mismo servicio en un clúster con service mesh. Pudimos observar que el load balancing era perfecto, o sea, que la service mesh efectivamente estaba balanceando. Y como teníamos métricas de latencia y de recuestos segundos, también pudimos observar que la service mesh no estaba afectando la latencia. Así que gracias a esto se tomó la decisión de instalar esa service mesh en todos lados. Y por último, para terminar, el último caso tiene que haber con un problema complejo que no sabíamos cómo resolver para configurar roles de consola en Amazon. Nosotros usamos Amazon y los equipos de desarrollo tienen acceso a la consola. Pero claro, hay un problema acá en la cantidad de accesos que hay que configurar, porque tenemos 67 equipos de ingeniería, que cada uno de esos equipos tiene acceso, y tenemos unas 20 cuentas de Amazon. Y esto se multiplica, porque por cada equipo y por cada cuenta necesitamos generar una política de acceso de consola. Era muy difícil de gestionar. Y además los equipos y las cuentas son dinámicos. A veces hay equipos nuevos, hay equipos que se eliminan. Lo mismo con las cuentas que a veces se eliminan o se crean. Entonces, diseñamos este pipeline que tiene dos procesos de ventos. El de acá abajo es un vento que lee de S3 los archivos de Terraform de Estado, el Terraform State, que tiene la información de las cuentas, y eso lo mete en un caché. Y tenemos otro vento que lee de nuestro proveedor de identidad, los equipos. Este proveedor es Octa, entonces hace un HTTP request, se trae los equipos. Y acá en este mapping nosotros tenemos un blog line que tiene algunas reglas expresadas así, muy tenéricas, como diciendo, bueno, todos los equipos tienen acceso de solo lectura a las cuentas de texto. O el equipo de SRE tiene acceso de solo lectura a todas las cuentas. Incluso manejamos algunas excepciones puntuales como este equipo en esta cuenta de producción tiene acceso a este bucket. Y eso expresado en blog line es muy fácil, con lo cual es fácil de administrar. Es todo dinámico, por lo tanto, si se borra una cuenta, se borra de este caché y después no se genera ese rol de consola. Y lo mismo si se actualizan las cuentas, los equipos en generismo. Y eso termina. El output de este pipeline es un archivo que después Terraform lo termina aplicando. Entonces, para cerrar, un par de conclusiones. Si haces ingeniería de datos, no tengo que ni decirlo, Ventos es un requerimiento y te aconsejo que lo uses. Si haces SRE o DevOps o administración en general, Ventos tiene un enorme potencial porque estamos acostumbrados a usar APIs todo el tiempo y es muy común tener procesos que tienen que leer de esas APIs. Y si haces desarrollo del producto más orientado al usuario final, Ventos no va a resolver el 100% de tus casos de uso, pero sí lo puedes usar para resolver lo que resuelve bien y vos dedicarte a tu lógica de negocio como hicimos en el ejemplo con Kafka, por ejemplo. Así que eso es lo que tengo. Espero que les haya gustado. Acá les dejo algunos links y muchísimas gracias.